Presentamos tu mañana 24 horas. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, muy buen jueves a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar de inmediato con las noticias en un día donde esperamos un poquitito menos de calor. Ya les vamos a estar contando por fin menos calor después de esta ola que nos estuvo afectando desde el día lunes. Pero vamos de inmediato a las noticias. En San Joaquín, un carabinero fue baleado por delincuentes que intentaron robar su vehículo. El funcionario murió en el hospital Barros Luco. Vamos a todos los detalles con Héctor Safie. Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carla. Estamos, por supuesto, de alguna manera siguiendo esta noticia desde las 11 de la noche, que es el horario en que comienza a desarrollarse este hecho policial que marcó la madrugada de manera trágica, dado que es el asesinato de un carabinero en el momento en que delincuentes intentaron robar su vehículo. Todo comienza en el sector, en la comuna de San Joaquín, en el sector de las industrias con la pirámide, donde existe un local de comida rápida en su esquina y donde posiblemente este carabinero se estacionó para pasar a comer junto a una colega de trabajo. En ese instante, tres sujetos a bordo de un Mazda 3 de color gris que es seguido hasta este momento y que venía siendo seguido por otros delitos, se acerca al vehículo de este carabinero, se acerca directamente a la ventanilla y lo conmina a bajar para poder arrebatarle la camioneta, una Hyundai Tucson de color negro. El carabinero aún no se sabe si opuso resistencia, si se identificó. Lo que sí sabemos es que el carabinero estaba de franco, el teniente Nicolás Ceballos Cerda, de 25 años, y que pertenece a la dotación de la 65 Comisaría de Pírkia. Es el momento en que estos individuos, uno de los sujetos, se acercó a la ventanilla, que se encontraba a media altura y dispara a quemarropa en contra del funcionario policial. Producto de la herida, de la gravedad de esta herida, es trasladado por una ambulancia de la asistencia pública hasta el servicio de urgencia del hospital Barros Lucos, donde llegó en estado crítico. Lamentablemente, el carabinero no pudo resistir la gravedad de esta herida y las labores de reanimación fueron infructuosas y perdió la vida a las 0 horas con 10 minutos. Vamos a escuchar lo que los vecinos del sector pudieron también, de alguna manera, recoger de este instante detención y también la reacción del alto mando de la policía uniformada. ¿Qué fue lo que escuchaste tú? El disparo solamente, porque no se sintió el auto, no se sintió nada. Solamente el disparo, pero fuerte. Y nada más, pues ahí lo dimos vuelta y un caballero que estaba afuera comiendo, él salió corriendo porque tenía su auto atrás y dijo que habían disparado algo. Llegué el auto grise bajo unos tipos, este señor tenía la ventana, la mitad de la ventana, digamos, le dice, bájate la camioneta, bájate la camioneta. Y él le dice, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y fue todo rápido, le metió la pistola y le disparó. La institución lamenta profundamente el fallecimiento de un carabinero, un excelente oficial, un excelente oficial, y esperamos que las pericias que estamos realizando en este momento, con la totalidad de las unidades especializadas a cargo del Ministerio Público, pueda dar con el paradero de los autores de este nuevo mártir institucional. Pesquisas que comenzaron precisamente anoche en el laboratorio de carabineros, la BOCAR está a cargo de lo que fue el levantamiento de evidencias en la escena del crimen, en lo que es el sitio del suceso, y también, por supuesto, la sección de investigaciones policiales tendrá que contar mucho después en lo que se refiere a los avances de esta investigación para dar con el paradero, para dar captura a los autores del crimen del Teniente Nicolás Ceballos, de la 65 Comisaría de Pirque. Lo que corresponde a continuación es, lamentablemente, actualizar lo que es esta información relativa a los incendios forestales que durante los últimos días han estado nuevamente marcando la agenda en la zona centro-sur del país. Este incendio que comienza en la región del Bío Bío y pasa a la región del Maule, y que obliga a la evacuación de 2.600 personas en el sector de Parral, en el sector de Catillo, pasando por temas de Catillo, también por San Alberto. Felizmente, pese a toda esta tragedia, hay resultados positivos, no hay pérdidas humanas, no hay personas afectadas, hay sí damnificados, 30 personas damnificadas y 21 albergados en un liceo de Parral que han debido albergarse ahí, dadas las contingencias de esta emergencia y los incendios. Pero lo mejor de todo es que la estimación que había de viviendas destruidas bajó ostensiblemente. En un momento, a esta hora, hablábamos ayer de posiblemente 40 viviendas destruidas. Ahora no, son solamente 8, por lo que es un feliz resultado dada la posibilidad de que muchas personas pudieran perder su casa debido a estos incendios. Sin embargo, la restricción de ingreso a la zona de Catillo se mantiene con la indicación, por supuesto, de mantener despejadas las vías para que el libre tránsito de los vehículos de emergencia y todas las faenas de trabajo puedan darse sin mayor problema. Escuchemos lo que actualizó el director de ONEMI el día de ayer. Al momento se informa de 30 damnificados y 21 albergados en el Liceo de Cultura Cultural de Parral. Se indica también que después era efectuado un catástrofe durante el día de una estimación de 40 viviendas. Solamente fueron afectadas 8 viviendas y es el catástrofe que se ha actualizado y se ha entregado oficialmente. Pese a estas circunstancias, la preocupación de los vecinos, la preocupación de la gente que reside en estas zonas, no baja dado que los incendios avanzan dado a las condiciones climáticas que, por supuesto, no han mejorado ni tampoco han dado pie a que estos incendios vayan en declinación. Escena de desesperación, gente con ramas de árboles tratando de sufocar los incendios que se acercan a sus casas, humedeciendo estas mismas viviendas para poder retardar el efecto de las llamas. Debemos dejar, sí es claro, que estos incendios no están controlados, tampoco están extintos, pero sí están en combate y en vías de extinción y no están cercanos a zonas pobladas ni hay zonas en peligro, Carla. Bien, hay un cambio también en las condiciones meteorológicas para este día, Héctor. Ya vamos a estar hablando del informe del tiempo, pero esperemos que con eso también se pueda contribuir, y llevar una especie de tregua para lograr controlar definitivamente estos incendios. Muchísimas gracias y que tengas una buena jornada. Nos vemos. Igualmente a ustedes, buenos días. Bien, nos vamos a ir a la pausa, hablando justamente del tiempo. 28 grados esperamos para hoy, haciendo un cambio bien drástico respecto de los días anteriores donde alcanzamos los 35 aquí en la región metropolitana. La mañana está agradable, pero un poquitito a lo mejor más fresco el día, así que si lleva algo liviano para abrigarse, no está de más. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con Más Tu Mañana, vamos a revisar lo que ha pasado con el Festival de Viña, y también se viene todo el deporte y las noticias internacionales. Deportes Bien, vamos a revisar lo que ha pasado en esta materia. Estamos con Rodrigo Arellano para que nos actualice en el deporte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Carla. Contento porque tenemos incluso buenas noticias. Vamos a estar revisando el gol de anoche de Eduardo Vargas, hay polémicas con la selección chilena, y también vamos a revisar un poco la actualidad de los equipos nacionales. Arrancamos con Colo-Colo, que va a jugar este fin de semana frente al conjunto de deportes Temuco. Un Colo-Colo que tiene a Esteban Paredes pasando un gran momento. A sus 36 años es la gran figura, lo quieren en la selección. Es el goleador del campeonato una vez más, pero pone paños fríos. Pese al gran arranque del cuadro popular, Paredes no ve a Colo-Colo todavía como candidato, pese a estos tres triunfos con que iniciaron el campeonato, y pide un poco de mesura de acá en más. Un Paredes que participó incluso en la apertura del Festival de Viña, que no descarta tener más participaciones en la actuación. Es el buen momento que vive Colo-Colo. Escuchemos a Esteban Paredes, quien le pone paños fríos a este buen arranque del cuadro popular. Es un arranque positivo del que nosotros nos habíamos propuesto, así que vamos paso a paso y creo que vamos encontrando nuestro nivel de a poco, individualmente y colectivamente. Entre la quinta y la sexta fecha, yo creo. Yo creo que ahí va a haber un candidato serio, o uno, o dos, o tres, pero yo creo que hay que esperar un poco. Mi motivación es salir campeón todos los años, cada campeonato, tratar de salir campeón, de salir goleador, de poner a Colo-Colo en lo más alto, como se lo merece. Ganar la Libertadores, yo creo que es el sueño de todo Colo-Colino y de todo jugador. Si me llaman, obviamente voy a ir encantado en la selección chilena, en nuestra selección. Ahí está Paredes, lo decíamos, la gran figura que tiene nuestro campeonato, que tiene Colo-Colo. Y en el lado opuesto, en el archirrival, la Universidad de Chile, no lo pasan bien, dos derrotas en tres partidos, solamente un triunfo. Van a enfrentar a Everton, que es un equipo que viene crecido de la mano del técnico Pablo Vitamina Sánchez. Hay críticas a jugadores como Gonzalo Jara, hay críticas para Cristian Vilches. Gastón Fernández ayer, vía Instagram, volvió a aclarar este incidente que tuvo con un hincha cuando aseguró que si le pagan todo y quieren que se vaya, él se va. Está complicado el camarín. Y desde Azul Azul hicieron hablar al otro líder, al opuesto a Johnny Herrera, a David Pizarro, que en algún momento aseguró que iba a ser el líder de esta Universidad de Chile. Escuchemos las palabras del fantasista que toma las banderas, asume un liderazgo y analiza así el actual momento azul. Sinceramente, y por toda la experiencia que he tenido durante ya esta larga carrera, cuidado con la U, cuidado con la U. Porque si llega a meter resultados importantes seguidos, vas a tener que tener cuidado con la U. Creo que ese es el camino, o sea, no hay otro. El trabajo y que ya luego esto va a dar vueltas, sino que si trabajas para algo y no dan los resultados, algo pasa. Pero estoy convencido de que esta tendencia va a cambiar. Haber vuelto a la U y a competir, quiere decir que el comportamiento y las responsabilidades son mayores. Y nada, bien vengan. Yo estoy muy, como se dice, tengo la espalda bastante ancha para lo chiquitito que soy. Y siempre yendo al frente con los desafíos. Siempre he sido un tipo muy respetuoso de lo que hago. Respeto mi profesión al 100. Tengo 37 años y me sigo comportando como uno de 25. Entonces, esas son situaciones que la gente te va agradeciendo. Y lógicamente a uno te llena de orgullo porque en cierta manera tu pega la hayas hecho bien. Ya el hecho de llegar acá es completamente diferente a lo que era el caracol. Y veo que esta sociedad anónima funciona. Para las cuales son tan cuestionadas hoy día. Qué buen empleado que es David Pizarro. Bueno, pero asumo el liderazgo que le encargan desde la U. Vamos al fútbol internacional porque hay protagonismo de chilenos, Carla, en distintos campeonatos. Primero, Liga Española. Este era un partido pendiente. Jugaba el Valencia con el Real Madrid, que es el puntero. Y Sasa, el italiano, abría la cuenta para el Valencia, que es el nuevo equipo de Fabián Orellana. Y acá, Orellana le dicen el histórico por el gol que le hizo Argentina en el primer triunfo de la Roja. Y ahora es más histórico porque es el primer jugador que le marca en una misma temporada goles al Real Madrid con dos camisetas distintas. En la primera rueda le marcó con el Celta y ahora con la camiseta del Valencia. Importante triunfo para un equipo valenciano que estaba en la parte media de la tabla, pero viviendo una de sus peores campañas de los últimos años. Descontó el Real Madrid en la cabeza de Cristiano Ronaldo. Gol 15 en esta temporada para el portugués, pero no le alcanzó. Y el Real Madrid se complica, queda más cerca del Barcelona y del Sevilla. Nos vamos a la Liga de Campeones de Europa. Estamos en la fase de los octavos de final. Y nos vamos al encuentro entre el Porto y la Juventus en otro partido, que no les podemos mostrar por motivos de derechos televisivos. El Sevilla de Jorge Sampaoli le ganó 2-1 al Leicester. De Inglaterra y acá estamos con el primer gol de la Juventus que le costó. Minuto 72 aparece Piaka marcando el 1-0. Minuto 72 batiendo a Iker Casillas, el portero del Porto. Y para tener un poquito más de aire de cara a la vuelta, aparece el brasileño Dani Alves. Control de pecho, zurda arriba. Nada que hacer Iker Casillas, 2-0 el triunfo de la Juventus sobre el Porto en esta emocionante Liga de Campeones de Europa. Y nos vamos al segundo campeonato de importancia en el viejo continente, la Europa League. Jugaba el Saint-Étienne francés frente al Manchester United. Y acá está Mkhitaryan, el número 22, para marcar el 1-0, que permite la clasificación a los octavos de final del conjunto del Manchester United. Y esto pasó anoche, la Conca Champions, una especie de Copa Libertadores que tienen en la Conca Cup. Jugaba el Tigres de Eduardo Vargas contra el Pumas de Castillo y Ravelo. Y este es el golazo. Después de 340 días, casi 11 meses sin marcar, aparece Eduardo Vargas, su primer gol con la camiseta del Tigres de México. Un golazo, así lo queremos ver en la selección chilena. Muy parecido al que le hizo a Perú, jugando en las eliminatorias. Era, perdón, en la Copa América 2015, el 1-0 para el Tigres. Y va a llegar el empate del Pumas. Esta es la fase de los octavos de final de la Conca Champions. Partido de ida. Y Nicolás Castillo en el centro. Y Matías Britos, marcando el 1-1 entretenido partido. Buena presencia de chilenos en este campeonato continental de la Conca Cup. Lo más importante de esto es que Eduardo Vargas, nuestro Eduardo Vargas, vuelve al gol, que era lo que todos queríamos ver, marcando ya con la camiseta del Tigres. Nos dimos una vuelta, vimos la actualidad de los jugadores chilenos. Estaba la discusión, ¿quién va a acompañar a Sánchez? ¿Lo va a hacer Castillo? ¿Lo va a hacer Vargas? Bueno, da para seguir. Por lo menos Eduardo Vargas retoma un poco la forma en que lo queremos ver, que es marcando goles. Pero te voy a contar una historia, Carla, también, que es un hombre que, yo les decía, el gol de Vargas se parecía al de Chile frente a Perú en la Copa América 2015. Bueno, el artífice de ese campeonato, Jorge Sampaoli, hoy día es la gran vedette del fútbol europeo. Se especula que lo quiere el Barcelona, que lo quiere el Arsenal. ¿Qué va a pasar con el ex técnico de la selección chilena? Los invito a ver la actualidad de un exitoso Jorge Sampaoli que se codea con los mejores equipos del mundo. Leo Messi quiere la cabeza de Luis Enrique. Y así lo ha transmitido a la junta directiva del FC Barcelona. Lo que sí le gustaría que fuera el nuevo entrenador del Barça y es Jorge Sampaoli. Es lo que informan en España, un rumor que crece como una bola de nieve. El fenómeno Sampaoli aumenta día a día un método rendidor que tiene al apodado sabio de Casilda como uno de los mejores técnicos del planeta. El Barcelona lo sigue de cerca. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club. Después del día de mañana nunca se sabe. Sampaoli instaló su sello apenas llegó a Sevilla. Ese juego con vértigo, con obsesión por el ataque y que intenta asfixiar al rival. Un estilo que sorprende a Europa. Incluso la prensa inglesa afirma que el Arsenal de Alexis Sánchez ya lo tiene en la mira si es que no sigue Arsene Wenger. Es que las alabanzas le llueven al Casildense. Ha venido muy bien para España, ¿no? Un entrenador como él, que es de otro lado del mundo también, muy lejos. Que yo creo que también tiene algo que tienen los jugadores con él. Porque lo que se está haciendo en Sevilla, porque no te creas que en Sevilla es algo más fácil. El ex técnico de La Roja brilla con luz propia en Europa. Un entrenador que se hizo conocido en la selección pero que nunca había dirigido en el viejo continente. El hombre que confió en él fue Monchi, el director deportivo de Sevilla que relata así su apuesta. La trayectoria de San Paoli en sus últimos años ha sido exitosa. Pero exitosa en lugares donde el éxito no había llegado. Y yo decía, joder, pues si nosotros que ya tenemos una base más exitosa a lo mejor nos puede aportar todavía un salto más importante, ¿no? Monchi es el mismo al que San Paoli no reconoció cuando lo fue a buscar al aeropuerto al español. No para de alabar el trabajo del trascendino. Me llama mucho la atención el concepto de ambición que transmite continuamente con independencia de rival. Es decir, yo nunca he escuchado un mensaje conservador de San Paoli. Es el presente de Jorge San Paoli un día a día que le sonríe con una proyección impensada y con una oferta de renovación por un año del Sevilla sobre la mesa. De seguro, el sabio de Casilda pensará mucho si firmarla o no. Ahí estaba Jorge San Paoli. Se quedará en Sevilla. Ojalá se fuera al Arsenal. Me gustaría verlo en el Arsenal. Es que sería bueno para Alexis Sánchez, creo yo, para ver si es que se puede quedar, darle obviamente otro espíritu a ese equipo que está bien alicaído. Le falta espíritu al Arsenal. Es lo que hemos analizado toda esta temporada que es un equipo... Y Jorge San Paoli en eso es un experto, yo creo, en aleonar, en realmente elevar la autoestima de los equipos que toma. En con poco hacer mucho. Es la gracia de Jorge San Paoli. Bueno, yo les hablaba primero de los clubes nacionales y hoy día hay un desafío bien importante para la Unión Española. No lo podemos olvidar. 21 horas y la Unión Española va a enfrentar como visitante al Die Strongest de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Complicado duelo. Empataron 1 a 1 sobre el final en el último partido jugado en el Estadio Santa Laura. La Unión Española va a buscar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores donde lo espera el Santos de Brasil, el Independiente de Santa Fe y el Sporting Cristal de Perú. Que gane la Unión Española, que avance porque Colo-Colo ya no está. Está la Católica que tiene rival, por si acaso, clasificó ayer el Atlético Paranaense. Y mientras más chilenos estén en competencia internacional, es lo que agradecemos todos. Lo de la Católica, Carla, es bien complicado porque está en el grupo de la muerte. Está con San Lorenzo Almagro, Argentina. Está con Flamengo y ahora se sumó el Atlético Paranaense. Hasta los argentinos le tienen miedo al grupo de la Católica. Vamos a ver entonces cómo le va a ir a la Unión Española hoy día a 21 horas frente al Die Strongest en La Paz. Partido difícil, pero el equipo de Palermo tiene confianza. Y ahora vamos a revisar la mala noticia que sufrió ayer la Marea Roja, la barra de la selección chilena, porque no habrá venta de entradas directa para el partido entre Argentina y Chile el próximo 23 de marzo en Buenos Aires. Habían 1.400 tickets. La NFP logró que se entregaran 2.800 para la barra chilena. Sin embargo, 1.200 de esos tickets van a ir para la NFP para que lo reparta dentro de los clubes del fútbol chileno, los jugadores, exjugadores y los sponsors. Y los otros 1.600 son para cumplir contratos con empresas turísticas que ya vendieron los packs. O sea, la forma legal de los índices chilenos va a ser comprar estos packs, estos charters, estos buses, estos tours que ya están vendidos. Entonces, de otra forma no van a poder ingresar. Desde Argentina ya dicen que si los chilenos quieren comprar entradas de hinchas locales, no van a poder porque van a exigir cédula de identidad tras Andina. Pero bueno, sabemos cómo funciona. O sea, no queda ni una opción. Más que hacerlo a través de una agencia. Por lo menos desde lo que dicen desde Argentina, solamente van a haber 2.800 chilenos y de eso no se van a mover. Sin embargo, esto va a generar problemas porque los índices chilenos ya lo intentaron en Paraguay, donde también tuvieron problemas similares, y van a tratar de ingresar igual. Yo creo que de alguna u otra forma los chilenos van a tratar de llegar y esto va a tener también un problema de seguridad. Lo cierto es que los argentinos están jugando la vida en este partido con Chile y esto es... Primero eran 1.400, luego 2.800. La negociación de la NFP, claro, asegura el negocio que es con las empresas turísticas. Pero se abre un nuevo flanco acá con los índices chilenos que van a querer de todas formas entrar a este partido. Entradas carísimas, puestas por los argentinos que están haciendo caja para salir de la crisis. Pero aparte, de alguna u otra forma, la marea roja, si es que quiere estar, va a ser bien complicado. Vamos a esperar más información. Porque si los argentinos confirman que van a exigir la cédula de identidad trasandina para comprar entradas, obviamente ahí los índices chilenos la van a pasar bastante mal y solamente serán 2.800 los bendecidos prácticamente con estar en este verdadero clásico que van a jugar Chile y Argentina. Y hoy día la selección chilena tiene otro compromiso, pero es la selección sub-17 que va a iniciar su participación en el sudamericano de la categoría que se va a jugar en nuestro país. De acá yo después les voy a contar un problema que es algo impresentable que pasa en este sudamericano. Es una vergüenza que ocurre en el grupo B, no en el de Chile que es el A, pero los invito a revisar este sueño que tiene Chile de volver a clasificar un mundial después de 20 años. El 2015 clasificó por ser local, pero hace 20 años que Chile no va a un mundial sub-17. Los invito a ver cómo se prepara el equipo de Hernán Caputo para este desafío. Esta es la selección sub-17, la baby roja, que ya está instalada en Rancagua. El monasterio celeste es su centro de operaciones para el sudamericano de la categoría que se realizará en Chile y comienza este jueves con el choque ante Bolivia. Ansia por el debut, más que ponernos nerviosos, muchas ganas, muchas ganas de empezar el campeonato. El primer partido tenemos que meterle con todo, tratar de sacar los tres puntos y después ver el partido que se nos viene, pero ir paso a paso. Él es Cedric Vega, uno de los jugadores nacionales a seguir, quien en 2013 le brindó el título de la Copa Chilectra a Recoleta ante el Real Madrid. Otros de los nombres a tener en cuenta son los del colocolino Branco Proboste y de Yerco Llanedel de Universidad Católica, equipo donde es compañero de Pedro Campos. El apudado Chispa, también conocido como el nuevo Poseyur, es hijo de padre cubano y se traza metas ambiciosas para lo que viene. Si sigo en la selección, que espero que siga, ir al Mundial, clasificar al Mundial y en Católica debutar en dos o tres años. En marzo de 1997 fue la última vez que Chile logró en cancha la clasificación a un Mundial Sub-17. Ante Paraguay aseguraba sus pasajes a la cita que se realizaría en Egipto. Álvarez en el centro, el cabezazo, la pelota en el periódico, el gol de Chile. ¡Gol! Eso hace 20 años hasta esta nueva oportunidad en el sudamericano que comienza el jueves y donde Chile será local. Más que jugar acá por ser local, debe ser una motivación, una motivación para nosotros y no cabe como un peso, como se le podría decir. Si bien la Baby Roja participó del Mundial del año pasado que se realizó en Chile, lo hizo en calidad de país anfitrión, pero no anteceden dos décadas de fracasos y papelones que esta nueva generación buscará dejar en el olvido en Rancagua. Ahí estaba, yo les decía, impresentable porque se cambiaron los dos partidos de Talca, Curicó, porque la cancha estaba mala. A dos días del evento me parece una falta de respeto, tenemos que mejorar. Y esto ocurrió en Vietnam porque vemos esto que ocurrió el fin de semana donde se enfrentaban dos equipos, el Dong Tang Long, que es el equipo blanco, contra el Xi Ming City, que es el equipo rojo. Un penal mal cobrado generó la protesta del equipo blanco, el Dong Tang Long. El arquero se dejó hacer el penal, luego se dejó hacer dos goles más con el apoyo del presidente y del entrenador y la Liga de Vietnam lo castigó por hacerse el payaso, literalmente, por esa vuelta de carnero. Dos años sin jugar, el arquero Nguyen Minhut sufre dos años de castigo y el presidente del club y el entrenador tres años sin poder participar en la Liga Profesional de Vietnam. Le costó cara la gracia al portero vietnamita que por dejarse hacer goles recibió dos años de castigo y para finalizar, Carla, lo prometido es deuda. Una vieja deuda. Lo habíamos comentado la semana pasada con las tenistas que se quitaban la ropa y ahora es Cristiano Ronaldo quien realizó una particular versión del desafío maniquí y lo vamos a estar viendo al delantero del Real Madrid porque bien liviano de ropa el delantero portugués realizó una presentación mientras seguimos viendo acá al portero de Vietnam y este es el nuevo desafío maniquí de Cristiano Ronaldo solamente con Boxer mostrando también sus dotes. Quiero ver esto. Te invito a revisar esto porque nosotros estoy muy atenta. disfrutamos la semana pasada de las tenistas que participaron en una sensual sesión fotográfica. Bueno, este es el desafío de Cristiano Ronaldo mostrando ahí todo su físico guapo regalito. El único el único sin polera como que hay mucha gente acompañándolo y él mira todos vestidos y Cristiano Ronaldo ahí mostrando ese físico digamos como para andar sin polera todo el tiempo. Con esto damos por saldada la deuda estamos trabajando todavía en lo de Rafael Nadal. No sé, fue mucho más largo lo de las tenistas eran varias era una sesión completa yo opino que hay desigualdad en este noticiero. Vamos a seguir trabajando el próximo día martes veremos si tenemos algo más Carla pero ahí estaba Cristiano Ronaldo que se la jugaba. Prodúcete algo más pues Rodrigo como no va bien. Vamos a trabajar vamos a trabajar en eso. Ya, excelente que te vaya muy bien. Hasta luego. Que tengas una buena jornada nos vemos. Bien, vamos a hablar del tiempo escuchando también las canciones de Gris. Hoy se presenta Olivia Newton así que probablemente vamos a escuchar parte de esto en la quinta. Vamos a hablar del calor que por lo menos hoy día va a darnos una tregua después de haber llegado hasta los 35 grados parejito durante los primeros días de la semana para hoy esperamos 28 aquí en la capital. De todas maneras la mañana está cálida tenemos 17,3 a esta hora hay menos oscilación térmica así que va a ser un día bien agradable despertando con buena temperatura y llegando a una temperatura más moderada y de esa manera no sufrir tanto con el calor y también dormir mejor las noches han estado sumamente complejas con temperaturas tan altas. ¿Qué va a pasar también el resto de la semana? ¿Cuánto se van a mantener estas temperaturas un poco más bajas? Ahí está. Mañana viernes similar a hoy con 28 grados en un día que va a estar parcial ya para el sábado se debería cubrir completamente vamos a tener un día nublado con 27 grados el domingo 26 y el lunes el día más bajo pese a que se había dicho que el lunes íbamos a tener unos 29 eso se corre para el día martes donde empieza ya el repunte de la temperatura vamos a ver cómo viene marzo cuando ya está ahí cada vez más cerca en el horizonte las mínimas agradables entre 15 y 16 hasta el domingo martes lunes y martes un poquitito más bajas pero de todas maneras van a estar agradables los días que quedan todavía de este mes de febrero qué pasa en otros puntos de Chile vamos a dar una vuelta por nuestro país saludar a quienes nos ven en el norte contarles a quienes están en Arica que hoy esperan un día a pleno sol con 26 de máxima exactamente el mismo pronóstico para Iquique Calama va a tener un día parcial con 24 grados los mismos 24 en Antofagasta pero a pleno sol para este día Copiapó más caluroso soleado con 31 grados la serena agradable van a tener un día parcial con 22 nos venimos más al centro Los Andes sigue con altas temperaturas 35 grados para hoy Valparaíso 20 grados en esta jornada donde también van a ir acotando las temperaturas luego de esta ola de calor que ha estado afectando justamente desde Valparaíso hasta el Bío Bío deberían bajar un poquitito las temperaturas para esta jornada en la zona centro-sur especialmente en las zonas donde tenemos incendios que están afectando voy a ir corrigiendo esto que estamos mostrando al aire con lo que dice la dirección meteorológica 29 grados espera hoy Rancagua 33 para Talca en esta jornada Concepción va a bajar también un poquitito la temperatura 24 grados es la máxima anunciada para hoy y vamos a seguir avanzando hasta la región de la Araucanía ahí está 28 grados para Temuco en un día parcial Valdivia va a tener 27 en esta jornada Osorno 25 en un día parcial como ven ustedes ahí Puerto Montt hoy espera un día cubierto principalmente con 23 grados Coyaique también va a estar con 21 grados en esta jornada ahí estamos viendo también Chaitén con 23 y lluvias en este día al igual que Quellón que espera precipitaciones con 21 y nos vamos a la zona austral ahí está el pronóstico para hoy 21 grados en Coyaique cubierto Chile Tico espera 20 grados en un día cubierto también Villa O'Higgins 19 y nublado en este día Puerto Natales ahí está 15 grados en un día parcial Punta de Arena se espera 14 también parcial ojo hay posibilidades de lluvias para esta jornada en Punta Arenas y también en Puerto Natales en Puerto Williams deberían bordear los 11 grados van a tener precipitaciones en esta jornada nos vamos a nuestro territorio insular la isla de Pascua muy agradable con 28 grados en un día parcial 24 Juan Fernández en un día cubierto y la Antártida espera 4 grados en este día Tu Mañana Internacional Bien vamos a ver qué ha pasado en el resto del mundo estamos con Sebastián Valdés a esta hora que nos va a dejar completamente actualizados ¿Cómo estás Seba? Bienvenido Muy bien Carla buenos días buenos días a ustedes y comenzamos hablando de Ecuador porque después de cuatro días de espera en un largo reñido conteo de votos finalmente los candidatos a la presidencia de ese país se van a ir a segunda vuelta en las elecciones allá el candidato oficialista Lenín Moreno no logró el necesario 40% para ganar en primera vuelta además del 10% de votos que era necesario para poder ganar en primera vuelta a su opositor Guillermo Lazo con quien se va a enfrentar el día 2 de abril en la segunda vuelta el candidato opositor por supuesto que celebró el anuncio de esta segunda vuelta y afirmó en Twitter que se trata de un triunfo para todos los ecuatorianos el candidato de derecha por su parte también el presidente del Consejo Nacional Electoral Juan Pablo Pozo hizo este anuncio y habló sobre bueno ya estaban desde este momento preparándose para la segunda vuelta todo lo que tiene que ver con la logística con la preparación de los lugares de votación ya estaban comenzando a prepararlos desde el día de ayer que dijo también Rafael Correa por supuesto que admitió finalmente que se iba a pasar a segunda vuelta dijo que iban a ganar con Lenín Moreno en esta segunda y bueno como yo les decía lo que dice la ley ecuatoriana es que es necesario el 40% de los votos necesarios para ganar y también aventajar a su ponente por 10 puntos al menos Lenín Moreno en este caso superó por 11 puntos a Guillermo Lazo pero se quedó con un 39,35% de los sufragios y Lazo con un 28,11% así que le faltó solamente un 0,65% para poder ganar en primera vuelta y esto por supuesto que fue celebrado por Rafael Correa que dijo estuvimos al borde de ganar en primera vuelta 12 millones de ecuatorianos fueron convocados a elegir al presidente y vicepresidente de la nación que va a gobernar entre 2017 y 2021 y pasamos ahora a otro tema que durante el día de ayer no estuvo muy expectantes la NASA y el Observatorio Europeo Austral revelaron el día miércoles es el hallazgo de un sistema planetario a 40 años luz de la Tierra los científicos aseguran que al menos 3 de estos nuevos mundos podrían albergar vida como la conocemos el descubrimiento fue posible gracias a los telescopios que se han instalado en el norte de nuestro país ¿Quieres saber cómo son estos nuevos mundos? Descúbralo en la nota de Daniel Silva Mercurio Venus La Tierra La Tierra ¿De nuevo? No No se equivoque parece nuestro sistema solar pero se trata de un vecindario completamente distinto siete nuevos mundos que hoy conmocionan a la comunidad científica Agua en forma líquida es la base de la vida donde todo comenzó hasta ahora la evidencia sugiere que nuestro planeta es el único lugar donde existe bueno eso podría cambiar la NASA y la ESO dieron a conocer un nuevo sistema solar a 40 años luz de la Tierra Estos planetas están entre los mejores de todos los planetas que conocemos para buscar sus atmósferas y también para buscar marcas de vida Este nuevo sistema solar está compuesto por siete planetas tres de ellos están en la zona habitable es decir podrían tener agua en forma líquida Este descubrimiento sugiere que encontrar una segunda Tierra no es un tema de si es posible sino que de cuándo A diferencia de nuestro sistema solar los nuevos planetas orbitan muy cerca de su estrella ¿Por qué? Aparentemente porque los planetas en el caso de Trapiste 1 están tan cerca nuestro Sol estaría acá Trapiste 1 tiene como 10% del tamaño de nuestro Sol entonces por eso los planetas están mucho más cerca en el caso de Trapiste 1 que en nuestro Sol Estos planetas son pequeños son parecidos a la Tierra físicamente también entonces en un rango entre el Venus y la Tierra El hallazgo se realizó gracias a observaciones de telescopios de Paranal y La Silla en el norte de Chile además de los ojos electrónicos del Hubble y el telescopio Spitzer Los científicos ahora ya saben dónde tienen que mirar para buscar rastros de vida extraterrestre El problema ahora es que la sensibilidad de los instrumentos necesitamos telescopios más grandes Y el 2024 Chile tendrá el más grande de todos el EELT será capaz de mirar más cerca que nadie estos nuevos mundos gracias a su espejo de 38 metros de diámetro Este seguramente es una estrella que una vez que el telescopio entra en una operación el mismo día van a observar Habrá que esperar muy poco para saber de una vez por todas cómo son estos nuevos mundos que quizás algún día se conviertan en el destino obligado de la humanidad Bueno el presidente de Estados Unidos Donald Trump anuló el día miércoles una norma que fue proclamada por su antecesor Barack Obama para que las escuelas públicas del país permitieran a los alumnos transexuales usar los baños y vestidores que prefirieran en función de género con el que se identificaban El fiscal general Jeff Sessions anunció esto en un comunicado que se decidió suspender la medida porque producía demasiada confusión a nivel local y tampoco incluía un análisis legal suficiente La suspensión otorga la razón a los estados gobernados por republicanos que rechazaban la norma del presidente Obama Aunque no tenía rango de ley amenazaba con arrebatar fondos federales a las escuelas que no permitieran a sus alumnos usar los baños de su elección Y a partir de ahora las entidades locales van a tener la libertad para proclamar sus propias medidas al respecto Corea del Norte condenó como ilegal e inmoral la autopsia practicada en Malasia al cuerpo del hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un que dijo Pyongyang dijo que Malasia debería haber entregado el cuerpo a la República Democrática Popular de Corea del ciudadano fallecido en vez de realizar la autopsia o sea ellos ni siquiera admiten que fue Kim Jong-nam el hermano de un ciudadano que está ahí en la morgue de Kuala Lumpur Corea del Sur indicó el domingo pasado por su parte estar segura de que la víctima es Kim Jong-nam el medio hermano del líder de Corea del Norte y afirmó que la investigación de Malasia apunta al régimen de Kim Jong-un como el autor del asesinato recordemos recordemos que dos mujeres se mantienen detenidas por el envenenamiento que afectó a Nam y vemos ahí en imágenes que fueron liberadas por un canal de televisión japonés imágenes del aeropuerto estas mujeres lo envenenaron y finalmente escaparon del lugar en taxi pero de todas formas Norcorea manifestó la disposición a realizar una investigación conjunta y enviar una delegación de juristas a Kuala Lumpur según confirmó el jefe de policía de Malasia hubo varios intentos de robo del cuerpo del hermanastro del líder norcoreano en la morgue y por eso tuvieron que tomar medidas estrictas de seguridad ahí veíamos en las imágenes a agentes malasios con pasamontañas resguardando el lugar y muchos medios especulaban que era el hijo de Jong Nam el que había visitado el sector y por eso se había redoblado la seguridad sin embargo se confirmó que era por estos intentos de robo un caso detectivesco cinematográfico de asesinato que nos deja muy pendientes a lo que pueda ocurrir ahí a ver si es que norcorea realmente colabora en la investigación y permite esclarecer que fue lo que realmente pasó y mira lo que te traigo ahora Carla Azul un parque de tigres siberianos en China tiene una particular forma de ejercitar a estos felinos gigantescos con drones les pone uno de estos pequeños helicópteros para que ellos los persigan y así ellos puedan ejercitarse perseguirlos pero que pasó esta vez que uno de los tigres logró en un acrobático salto agarrar y pegarle un zarfazo al dron y lo botó así que los otros se acercaron miren como lo y habilidades que tienen estos tigres te acuerdas que ya habíamos comentado los tigres que estaban obesos que estaban medio gorditos si te iba a decir estos no son los mismos no son los mismos ya pero así hacen que finalmente no se pongan obesos entrenándolos y haciendo que se ejerciten lo que hacían en el otro parque era que ponían el vehículo de los cuidadores que ellos siguen siempre porque persigan que los van a alimentar entonces le hacían dar varias vueltas por el parque y era un espacio más reducido más chico pero en este caso como ya el espacio es tan grande le ponen el dron para que ellos lo persigan y finalmente salió perjudicado la inversión del parque porque lo agarraron buena idea en todo caso la del dron pero ahí el operador del dron va a tener que ser más hábil que los felinos y eso no es fácil muy difícil no hay expertos en casa obviamente saben cuando se trata de atajar a su objetivo si tienen unos sentidos muy agudos son muy hábiles bueno este parque cría más o menos alrededor de 500 tigres siberianos que ha cuidado y se dedican por supuesto a la reproducción de estos felinos que están en peligro de extinción y que son considerados un tesoro nacional también en China bien pues muy bonitas las imágenes además con estos tigres que siempre son animales tan maravillosos de ver tan hábiles tan certeros que te vaya súper Seba un buen día nos vemos tengan buen día bien vamos a retomar una noticia muy lamentable que ya hemos conocido esta mañana en San Joaquín un carabinero fue baleado por delincuentes que intentaron robar su vehículo el funcionario murió en el hospital Barros Luco volvemos con Héctor Safia y todos los detalles Héctor así es eran las 11 de la noche cuando se genera esta noticia que conmocionó el sector de la comuna de San Joaquín en el barrio de las industrias con calle La Pirámide 11 de la noche fue el horario en que este carabinero llegó en su vehículo Hyundai Tucson a un local de comida rápida posiblemente a comer estaba en su horario libre estaba en su horario de franco ya que él ingresaba a turno a las 8 de la mañana por lo tanto disfrutando del horario libre él llega a este lugar en compañía de una colega también de la institución y son interceptados por 3 sujetos que se transportaban en un vehículo Mazda 3 y los que lo combinan a bajar de su camioneta se produce una pequeña discusión se produce una pequeña resistencia por parte de este funcionario y es atacado por un disparo el que lo dejó gravemente erio nos referimos al teniente Nicolás Ceballos Cerda perteneciente a dotación de la 65 comisaría de la comuna de Pirque era las 11 de la noche como ya lo decíamos cuando se produce este hecho policial que terminó con la muerte de este carabinero en el hospital Barros Luco después de ser trasladado en estado crítico por una ambulancia de la asistencia pública hasta el servicio de urgencia de este hospital lamentablemente las labores de reanimación las labores fueron infructuosas y no lograron estabilizar el crítico y grave estado en que se encontraba este teniente y oficial de carabineros como decíamos que murió pasada la medianoche en el hospital Barros Lucos hubo reacciones de los vecinos se nos comentaron qué fue lo que vieron qué fue lo que escucharon y también se refirió a esto y las reacciones del alto mando de la policía uniformada ¿qué fue lo que escuchaste tú? el disparo solamente porque no se sintió el auto no se sintió nada solamente el disparo pero fuerte y nada más pues ahí lo dimos vuelta y un caballero que estaba afuera comiendo él salió corriendo porque tenía su auto atrás y dijo que habían disparado algo yo el auto grise bajo unos tipos este señor tenía la ventana la mitad de la ventana digamos le dice bájate la camioneta bájate la camioneta y él le dice pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? y fue todo rápido le metió la pistola y le disparó la institución lamenta profundamente el fallecimiento de un carabinero un excelente oficial un excelente oficial y esperamos que las pericias que estamos realizando en este momento con la totalidad de las unidades especializadas a cargo del ministerio público pueda dar con el paradero de los autores de este de este nuevo de este nuevo mártir institucional la policía uniformada ha activado todas las instancias investigativas para poder dar cuenta poder dar captura y lograr encontrar prontamente a los autores de este crimen del asesinato de este teniente de carabineros de la 65 comisaría de Pirqui que lamentablemente murió esta noche producto de este asalto un robo con violencia frustrado pero que cobró la vida de este funcionario policial vamos a pasar como lo hicimos anteriormente en el despacho que nos precedió a de alguna manera actualizar lo que ha sido la información que emana desde la Oficina Nacional de Emergencia y que nos actualiza respecto de las condiciones que se han dado en los incendios forestales que afectan a la zona del Maule en la zona del Biodío dos regiones que lamentablemente nuevamente están protagonizando esta contingencia y esta emergencia que está afectando a vastas zonas forestales y que está cerca de zonas pobladas pero que como lo decía la ONEMI ayer no están en peligro localidades como lo estuvo quizás Catillo el día de ayer por lo que se produjo esta evacuación que obligó a sacar muchísima gente de la zona y que actualmente ya sigue con restricción de ingreso pero que sin embargo las personas pueden estar tranquilas ya que esta zona no está en peligro de ser presa y ser asolada por estos incendios forestales desesperación por cierto existe en lo que son los pobladores de estas zonas ya que los incendios debido a las condiciones climáticas avanzan rápidamente de un minuto a otro la dirección del viento cambia y el fuego arrasa zonas muy extensas de pastizales de bosque y también puede alcanzar las casas y es por ello que la gente resguarda sus viviendas lanzándoles agua para que estén húmedas y por supuesto no se prendan tan rápido y realizando de manera artesanal cortafuegos o bien combatiendo directamente con ramas de árboles ahí a pulso y con su propia fuerza combatiendo lo que es el incendio tratando de colaborar con lo que son los organismos de emergencia con los bomberos las brigadas forestales y también viendo cómo trabajan los dispositivos aéreos helicópteros y aviones que están trabajando en la zona son dos focos los que están activos el foco semita que es el de la séptima región y el foco danquilco de la octava región que está se acerca a casas pero no las pone en peligro ni están zonas pobladas en riesgo de ser quemadas la última mesa técnica de la onemi nos da un cuenta de 30 damnificados y 21 albergados en la ciudad de parral la feliz noticia es que de un aproximado de 40 casas que se estimaba que podrían haber sido destruidas bajó tan solo a 8 ya que el fuego no las alcanzó sino que la estimación era de acuerdo a la zona que estaba siendo afectada por este incendio como lo decíamos la restricción de ingreso a Catillo sigue pero la recomendación es volver paulatinamente durante la jornada y esperar las indicaciones de las autoridades para no entropecer lo que son las labores de combate y extinción de estos siniestros en la región del Maule y la región del Bío Bío Carla que sigue el trabajo sigue el combate ya para mañana deberían cambiar las condiciones meteorológicas hoy unos 33 pero ya desde mañana bajo los 30 grados y eso podría ayudar muchísimas gracias Héctor nos vemos un buen día buenos días bueno la quinta Vergara se rindió a los pies de Isabel Pantoja que se ha convertido en la reina indiscutida hasta ahora de este certamen vamos a ir con Esteban Roa para que nos cuentes Esteban cómo lo vivieron allá fue una noche de puro sentimiento de mucha pasión de música además de altísimo nivel como los festivales de antaño tal vez cómo estás buenos días hola Carla el Pantoja porque claro como tú decías dio una clase magistral de lo que es un buen espectáculo ahí sobre el escenario de la quinta Vergara la española que volvía a los escenarios este el primer concierto internacional después de haber estado de privada libertad durante dos años por el delito de blanqueo de capitales que se convirtió en una figura no solamente del mundo del espectáculo sino que también de escándalos faranduleros también con respecto a este problema que la mantuvo privada de libertad fue un show bastante extenso para un festival como el festival de viña pero también se lo comparamos por ejemplo con un show que se presenta en un escenario en un concierto en solitario fueron casi dos horas y media donde repasó sus éxitos y también homenajeó a su máximo colaborador internacional estoy hablando de Juan Gabriel ahí cantó por ejemplo canciones como hasta que te conocí también cantó así fue en este show que como les decía duró aproximadamente dos horas y media sobre el escenario fue un show donde el escenario de la Quinta Vergara se vio en todo su esplendor en cuanto a la parte visual que se podía ver sobre cuando estábamos ahí en la Quinta Vergara pero también se podía notar cuando estábamos viendo la transmisión del canal oficial una clase magistral sin duda como decías Carla en este espectáculo de calidad internacional poniendo ese toque estamos hablando de un festival internacional de la canción de Viña del Mar y eso fue lo que demostró entonces Isabel Pantoja no sé si podemos escuchar un poquito lo que fue el espectáculo de Isabel Pantoja y después cuáles fueron las reacciones del público que estuvieron bastante emocionados ahí en la Quinta Vergara escuchemos y me amas más Gaviota de Platino para Isabel Pantoja es para ti es para Isabel Pantoja me las he cantado y me las he llorado todas porque yo amo a Isabel Pantoja pero de acá del vientre porque de toda la vida de toda la vida soy fanática pero de años me encanta me encanta o sea me dieron a elegir Maluma o Isabel me quedé con Isabel Pantoja no grande ella se me enamora el alma se me enamora se me enamora porque las canciones llegan al alma uno siente siente la historia siente la historia que uno ha vivido y llega yo la música siempre española en mi corazón mi madre bailó hasta vieja yo bailé canté es una de las mejores artistas que han traído al festival yo vine a ver con Gabriel hace 20 años atrás pero estaba allá adelante ahora vine a última ahora solamente para verla porque yo la admiro se nos ha hecho tarde su sonrisa y la mía trae recuerdos de mis amores que son muchos toda mi vida la llevo en mi corazón era mi sueño llegar aquí y gracias a Dios que lo cumplí lo cumplí gracias a Dios esta música es como de cuando la mamá hacía el aseo hacía comida la escuchaba ahí en la radio entonces como escuchar esto acá es muy bonito especialmente he venido a Viña del Mar para verla esta noche no sé dónde voy a dormir pero estoy feliz 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 ella es una de las personas que canta con el alma dice cosas de las que yo quiero decir ¿te fijas? las canciones son como reflejos del alma como esa cosa que sale de adentro ahí están entonces las palabras del público que estaba bastante emocionado con este show de Isabel Pantoja 95 músicos en escena estamos hablando de la Orquesta Sinfónica de Chile quien acompañó entonces a la española ahí en el escenario de la Quinta Vergara hasta ahora es el show más complejo y más grande que se ha presentado ahí en el escenario de la Quinta Vergara recordemos que con Sting fueron 50 músicos que se presentaron sobre el escenario quiero ir a dos partes que lo mostraban las declaraciones del público la cabillota de Platino es el segundo artista que recibe este galardón después de Luis Miguel el año 2011 perdón el año 2012 que se lleva este galardón sin embargo a mi parecer hubo un error en cuanto al momento de la entrega porque se le mencionó en tres ocasiones no solamente a los animadores sino que también a la alcaldesa de Viña del Mar que este galardón no era para ella sino que era para Juan Gabriel y que claro como el artista mexicano falleció fue entregado a la española en reconocimiento a Juan Gabriel quizá ese momento casi era como un premio de consuelo lo que se le estaba entregando a Isabel Pantoja sin embargo si hablamos de si se merecía o no haberse llevado la gaviota de Platino sin duda con este espectáculo lo hizo que otra cosa también quería comentar con respecto al show de Isabel Pantoja es que tuvo un momento un impas ahí con el jurado hubo una confusión si era Maluma en algún momento si era Mario Dum el vocalista de Camila cuando Isabel Pantoja habla con un integrante del jurado aparentemente era del jurado después Alex Hernández dijo que no que no era parte del jurado sino que era parte del público y le dice que hay que respetar al artista esto porque aparentemente esta persona estaba conversando estaba con su celular y eso causó un momento incómodo ahí sobre el escenario bastante confuso en cuanto a la prensa fuera de eso el espectáculo de Isabel Pantoja sin duda fue uno de los más importantes que hemos visto en el escenario de la Quinta Vergara yo no sé si tienen la misma opinión ustedes que están allá en Santiago que pudieron ver la transmisión a través del canal oficial Carola Gutiérrez absolutamente si ya está con nosotros la Caro Gutiérrez se caró un tremendo show el de Isabel Pantoja a mí me hacía recordar esos festivales de antes con además artistas de esta envergadura que fueron capaces en este caso de hipnotizar a la gente que estaba ahí mucha gente llorando mucha gente viviendo el espectáculo pero de una manera intensa yo creo que finalmente hemos vivido una noche como las noches que se deben vivir en un escenario como el de la Quinta Vergara que es un espectáculo televisivo que es un espectáculo que dura cinco jornadas y donde tienen que tener todos estos ingredientes que tuvieron anoche primero emoción segundo no solamente emoción sobre el escenario sino que también desde el público hacia el artista el respeto al oficio a la carrera a la trayectoria de una mujer como Isabel Pantoja que viene de regreso que sigue manteniendo el garbo y sigue manteniendo el estatus de diva con un dominio escénico increíble pero que en algunos de los pasajes uno ve también el desgaste de su voz no por nada Isabel Pantoja lleva más de tres décadas sobre el escenario y no solamente tiene una carrera intachable en cuanto a música pero sí en algún momento yo creo que presa de la emoción presa también de esta emoción que yo la vi bastante verdadera me da la sensación de que también su voz le pasó por ahí la cuenta los años de oficio se notan pero además una noche redondita porque teníamos esa incertidumbre de lo que iba a ocurrir con el humor con un desconocido que nos llevó también a recordar un poco las rutinas de no sé pues de Coco Lebran por ejemplo que eran una rutina con un humor blanco que vino gordillo con el chiste un poquito más corto un poquito más corto pero además con esa suerte como de cómico que tiene más que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el escenario de la Quinta Vergara y también buscar la complicidad de artistas como Río Roma que invitan a Noel Chajariz a subirse al escenario y se produce esta suerte como de complicidad yo te apoyo tú me apoyas nosotros hacemos música para un público que espero hasta las 4 y media de la mañana yo no sé cómo tener ese aguante en una noche que yo creo que deberían ser así todas con emoción con incertidumbre con participación del público con sinceridad sobre el escenario y también con oficio merecida la gaviota de platino merecido también el reconocimiento a todas las viudas de Juan Gabriel que llegaron anoche hasta la Quinta Vergara una noche redondita demasiado larga yo diría también pero ya lo habíamos advertido Isabel Pantoja viene regresando a los escenarios este es su primer paso para lo que será el transcurso de su gira mundial y sabíamos que la doña se apodera del escenario más con ese marco de público y con esa tremenda Big Bang que tenía atrás de ella soportando también el sonido para el homenaje merecido también y recordado de Juan Gabriel su compadre su amigo su cómplice emotiva noche además encuentro yo ¿no tú Carla? de todas maneras muy emotiva Esteban yo creo bueno nosotros lo vimos a través de la televisión y fue realmente electrizante allá me imagino mucho más sí exactamente y recordemos también que Isabel Pantoja sobre el escenario prometió volver el próximo año con su banda a la Quinta Vergara cuando hablaba yo sí, más que merecioso es innegable en cuanto al momento de recibir la gaviota de Platino sin embargo lo que a mí me molestó es la la explicación que dio los animadores y también la alcaldesa de decirle ok, te estamos entregando esta gaviota de Platino porque esta gaviota era para Juan Gabriel él no pudo volver al escenario de la Quinta Vergara entonces te la estamos entregando a ti sonaba casi como un premio de consuelo pero claro sin lugar a dudas es un premio más que merecido para Isabel Pantoja y no sé cómo lo notan ustedes también allá yo creo que no me molesta tanto que le haya dicho que es un premio que estaba destinado a Juan Gabriel si así lo era este es un premio que le dieron a Luis Miguel cuando él cumplió 30 años de carrera en el 2012 y fue una exigencia del artista no era un premio que uno que la comisión organizadora destine cada año o sea ayer yo veía en las redes sociales y los memes ya festival 2018 banda a hacer 30 gaviotas de Platino yo creo que este es un premio merecido para ciertos artistas y yo creo que hay una lista larga de que se lo merecen sobre todo todos los que han hecho o han comenzado su carrera en el escenario de la Quinta Vergara Esteban yo creo que tiene parte de razón y creo que la propia Isabel Pantoja viste mejor la entrega cuando ella dice como este era un premio para Alberto les voy a pedir que me permitan poner el nombre de ambos hubiese sido a lo mejor un lindo gesto haber puesto desde antes los nombres y decirle bueno por tu estrecha relación con Juan Gabriel por todo lo que tú lo hiciste porque los queremos a ambos y porque ambos tienen la trayectoria esto es para los dos pero además porque este una que no era para ella pero además porque este regreso de Isabel Pantoja tiene estrecha relación con un homenaje a Juan Gabriel o sea recordemos que él le produce su último disco y además por supuesto no solamente le produce también la deja como parte de su herencia no solamente en la música sino también de alguno de sus bienes a Isabel Pantoja ahí estaba también dentro del público Kiko Rivera muy emocionado que es el hijo de Isabel que la acompaña en esta aventura de Viña Marina en este debut en Viña del Mar muy emocionado también por el homenaje y por yo creo que el máximo premio que se ha llevado Isabel Pantoja esta noche ha sido ese marco de público que no solamente corrió sus canciones sino que además le demostró de manera sincera que lo que ella estaba haciendo en el escenario era merecido para ella y para este reencuentro porque si bien Isabel Pantoja había venido a Chile nunca se había presentado en el escenario de la Quinta Vergara Esteban Carola Gutiérrez Carla vamos avanzando entonces con respecto a lo que fue esta jornada porque claro estuvo Isabel Pantoja abriendo en la noche pero después viene el humor ustedes lo decían con una rutina bastante blanca en cuanto a lo que mostró Carlos Mono Sánchez este colombiano estamos hablando del único artista internacional dentro de la parrilla de humoristas que se presentó aquí en esta versión 58 del Festival de Viña después de la rutina que presentó el día martes Chiqui Aguayo una rutina que tras el éxito que tuvo fue bastante polémica también en las redes sociales en cuanto al lenguaje que ocupó independiente de si es hombre o mujer eso no es discusión estamos hablando solamente del lenguaje que ocupó Chiqui Aguayo en este caso Mono Sánchez mostró una rutina bastante blanca de 40 minutos aproximadamente sobre el escenario de la Quinta Vergara y que se llevó la gavillota de plata se llevó la gavillota de oro él decía que estuvo asesorado también con algunos chilenos porque claro él tiene los modismos colombianos y tenía que adaptar su rutina al público nacional al público local aquí en la Quinta Vergara él dijo también que estaba bastante nervioso con respecto a mostrar una rutina blanca y demostró que a pesar de no ocupar garabatos de no ocupar el doble sentido por ejemplo pudo hacer reír al público a carcajadas y logró llevarse la gaviota de plata y la gaviota de oro los quiero invitar a escuchar lo que fue la opinión de la gente del show entonces de Carlos Mono Sánchez ahí en el escenario de la Quinta Vergara en su debut para cualquier persona que sueñe con hacer humor este es un escenario perfecto y llegar hasta acá pues imagínate el humor blanco merece un espacio todos alguna vez hemos utilizado garabatos o hemos utilizado vulgaridad pensando que nos va a sacar de un problema la chiqui es una mujer muy valiente es excelente en lo que hace la felicito porque no es fácil pero lo que hizo la chiqui no tiene absolutamente nada que no sea picardía y picante porque cada quien piensa en su garabato en su mente excelente muy bien muy apropiado muy adecuado y un humor muy ágil teníamos mucho susto mucho de hecho él también lo dijo que tenía mucho susto de venir pero se portaron súper bien los chilenos no le llevaba mucha fe pero estuvo bueno sí me gustó se lo merece 100% no le teníamos fe no se lo daba bien el humorista pero bien bueno habló de cosas cotidianas cosas que pasan todos los días en la familia bien bueno lo otro que supe yo que él lo habían invitado el año pasado pero él no quiso venir hasta conocer más el modismo chileno y prepararse más lo hizo muy bien no hizo tanta grosería no fue tan ordinaria como la niña de ayer encontré que está bien pero no él lo hizo muy bien muy buenísimo no lo conocía pero muy bueno humor blanco bueno muy entretenido porque no fue grosero no fue vulgar y fue un chiste familiar como dijo Rafita así que me encantó sí así que oro se lo merece no pero ya he escuchado un poco la radio y ya me había dado la sensación de que iba a ser bueno y hay que darle la posibilidad también al artista extranjero siempre los mismos cómicos en Chile que también son buenos pero también en el extranjero hay excelente ahí es cierto lo que decía una de las personas que estaba ahí en el público que conversaba con la prensa claro este artista estaba invitado había sido invitado durante el año pasado lamentablemente no pudo venir aquí al escenario de la Quinta Vergara y ahora se concretó finalmente su participación en el festival de Viña hubo un momento que no era parte de la rutina pero sí causó fue bastante cómico cuando Mono Sánchez confundió una canción y trató de interactuar con Maluma y confundió una canción de Jay Balvin con este artista colombiano no sé si ustedes allá en Santiago también lo pudieron notar Carola Carla oye primero tengo que decir que todos estábamos bien reticentes a saber cuál iba a ser el resultado de una rutina que él prometía que iba a ser una rutina blanca nosotros decíamos ¿por dónde se va a ir sino a hablar de política tampoco va a hablar de la religión tampoco se va a ir al chiste fácil ni al garabato porque desde Colombia a Chile hay un trecho muy largo en modismo ¿qué va a hacer este hombre sobre el escenario? y después de saber o de intuir que la obertura con Isabel Pantojo se iba a extender por más de dos horas y media yo diría que casi dos horas cuarenta sobre el escenario entre los premios entre la actuación entre la emoción dije ¿en qué minuto va a salir este pobre señor a hacer humor? y me sorprendí gratísimamente no solo porque entró siendo un tipo que se nota con oficio sino que nos llevó a ese flashback de nuestros humoristas como Dino Gordillo como Coco Legrán como Álvaro Salas que entran con ese humor blanco que tiene que ver a ver yo no diría que no es un humor blanco porque también tiene un poco de malicia pero una picardía más que un doble sentido porque también juega un poco con la relación de pareja con la suegra con la ida al doctor con lo desafortunado que puede hacer que puede ser hacerse un examen de próstata pero no encontré que en cuarenta minutos no solo rompió ese mito de que un desconocido no se puede parar en la quinta vergara sino que además se ganó al público con un humor divertido de chiste y también estaba arropado por esta gran familia colombiana que tenemos en nuestro país yo me alegro por él me alegro por el género me alegro por el tono yo siento que después de la presentación de Chiqui Aguayo hay que hacer una reflexión respecto de qué es el Festival de Viña alguien ayer o mucha gente me decía este no es un festival familiar los niños no lo deberían estar viendo porque es muy tarde particularmente el humor que es más tarde pero sí es un festival familiar y el Festival de Viña una de las gracias que tiene es que reúne a la familia y hay muchos niños no solo viendo la transmisión hay niños en la quinta vergara sí claro no es lo mismo un show en una discoteca donde puede estar perfecto la vulgaridad o un pub o un pub que el Festival de Viña no es lo mismo hacer y otros festivales también pero no va a ser un show para 50 o 60 espectadores que para 13 mil personas y además hay que pensar también en un lenguaje que este es un festival internacional que se emite de manera conjunta por una señal internacional que nos está mostrando también por mucho que uno diga no soy día ya las fronteras se han roto y también las fronteras del lenguaje yo también siento que hay que tener un poquito de nada de ver cómo nos mostramos esa imagen país también es importante absolutamente y él ha sido un excelente embajador de Colombia en el humor se preocupó estudió se hizo asesorar sabe los modismos cuando hablaba del trasero lo decía como decíamos nosotros pero de manera graciosa y divertida me pareció dedito para arriba para Juan Carlos Mono Sánchez que hizo una y también siento que el premio al público la emoción y lo hice ese cumplí porque yo creo que todo el mundo le tiene que haber dicho esto no es una broma esto es el monstruo debe haber estado asustado pero lloró ahí de manera muy genuina yo creo que además él mostró eso que tienen que tener los artistas que se paran en ese escenario oficio y saber conectarse a quien le están mandando el mensaje conectarse con esa audiencia con ese público así que me encantó lo que hizo el mono Sánchez anoche te reíste Esteban o no de verdad gilminamente es que Esteban es muy sí no pero se reí pero no estoy de acuerdo no estoy tan de acuerdo contigo Carla en cuanto a no estoy tan de acuerdo contigo Carla en cuanto a los niños que están viendo el espectáculo estoy hablando de comentario de Chiqui Aguayo porque estamos hablando de un horario donde si bien el festival es familiar pero también hay una responsabilidad después de las 10 de la noche no es un horario para menores ahora sí estoy de acuerdo que estamos hablando de un festival internacional y claro el lenguaje que ocupó Chiqui Aguayo quizás no era el apropiado para un escenario para el festival de viña Esteban pero tú has estado esa es una opinión mía tú has estado en la quinta entonces qué le decimos a los papás que nos lleven a los niños a la Quinta Vergara porque tú has estado ahí esto está televisado y claro en casa uno podrá poner reglas y hay además una ley que protege a los niños pero en la Quinta Vergara hay niños efectivamente niños que están esperando a Río Roma el día de ayer por ejemplo o a otros grupos ¿qué hacemos? ¿no dejamos de entrar niños y decimos vulgaridades o pensamos en esto como un festival familiar? Totalmente de acuerdo contigo creo que no es el lenguaje que debería usarse finalmente hay otro tipo de humor también hay otra forma de hacer reír al público pero también no hay que desconocer que estamos hablando de un horario que es responsabilidad de los papás no solamente tú puedes llevar a los niños tú puedes dejar que tus hijos también estén viendo este espectáculo pero la responsabilidad de lo que ellos puedan ver es de responsabilidad de los papás ojo es solamente opinión mía no estamos de acuerdo es que hay varias cosas que se van en juego pero lo que sí yo siento es que la noche de anoche hay que recordarla como una gran noche que fue quizás la más extensa la que tuvo mayor producción sobre el escenario más de 90 músicos para acompañar a Isabel Pantoja y los señores de Río Roma también nos tenían sorpresas no solamente para el público que nos estaba esperando y que esperó durante muchísimo rato que estarían sobre el escenario sino que también nos tenían sorpresas que nadie pensaba y eso también le hace ese gustito rico al festival que nos sorprenda que nos emocione que no esté todo escrito en un guión cada noche ¿o no Esteban? Sí, exactamente habían sorpresas estuvo Mario Guerrero ahí sobre el escenario de la Quinta Vergara en un show que duró aproximadamente una hora pero lamentablemente sobre todo ahí en la Quinta Vergara a esa hora ya comenzó a vaciarse la galería estamos hablando de aproximadamente la una y media de la madrugada entonces es demasiado extensa la jornada del festival de Viña y obviamente la gente comienza a irse empieza a aburrirse tomando en cuenta también que el público mayoritariamente en la jornada de anoche iba a ver a Isabel Pantoja un público que era mayor también y que finalmente se fue de la Quinta Vergara y muchos no vieron la presentación de Río Roma ahí en el escenario de la Quinta Vergara una noche romántica donde los mexicanos este dúo de hermanos mexicanos se logró llevar la gavillota de oro y de plata hay declaraciones también con respecto a Río Roma las declaraciones que recogimos ahí en el público los quieren invitar a escuchar sus palabras los chiquitos y los chiquitos son buenas favoritas cada minuto a tu lado señas y no hay nadie en el mundo mundial que haga más que estar conmigo son buenas las canciones son súper buenas con todo lo que se está en Pantoja tiene que esperar con nada se quiere empezar a Río Roma me encanta para mí es hasta aquí lo mejor bueno 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 encuentro que igual fue fome que tan tarde lo tirara muy tarde pero vale la pena quedarse porque nadie me hace sentir como tú en el amor y extraordinario y cada noche es perfecto en tus labios en tus labios cualquiera si yo ni siquiera pensé que me iban a elegir a mí pero pasó de verdad estoy súper feliz no se pueden perder sus conciertos son exclusivos todos todos los artistas los músicos los que lo acompañan todo espectacular ahí está entonces la palabra quiero contextualizar esta última entrevista que hicimos porque claro esa persona logró ganar un concurso que se llamaba la más romántica ella logró ganar un concurso a través de un medio de comunicación que le permite conocer más íntimamente a los hermanos Río Roma ahí en su próximo concierto en Santiago así que una buena instancia también para ella jornada larga entonces y resumimos esto bastante larga duró hasta las cuatro y media a la madrugada yo no sé lo que va a pasar durante esta jornada estamos hablando de la noche anglo también Carola Carla donde estamos hablando del primer artista que tiene más de 50 años de trayectoria estamos hablando de Olivia Newton-John y también de Peter Cetera que viene con los éxitos también de su banda anterior con Chicago yo no sé si tiene la misma opinión ahí en Santiago yo creo que esta va a ser esta es mi noche voy a decirlo al tiro esta es mi noche de hecho yo voy a ir directo a ver a Olivia Newton-John a la quinta vas y vuelves siempre siempre hay que ir a la quinta oye esta es mi noche yo creo que hace una noche también del romanticismo esta noche van a volver los lentos los lentos de los 80 con Peter Cetera cerrando una jornada que yo creo que va a ser más cortita porque no siento que el show de Olivia Newton-John se extienda por las dos horas y media yo creo que Olivia Newton-John va a tener un show de una hora cuarenta algo similar a lo que hizo aquí en Santiago en Movistar Arena el año pasado y yo creo que Peter Cetera también va a hacer un show acotado porque seguramente va a revisar gran parte de lo que fue su carrera como frontman y líder de Chicago lo que me parece o me tiene como intrigada Esteban y Carla es el humor inserto en dos artistas con una trayectoria tremenda que va a ser Jaja Calderón en el escenario esta noche con que nos va a sorprender con un personaje con un chiste corto con una rutina que va a mezclar un poco lo cómico con la imitación con la imitación yo creo que eso va a ser la gran pregunta de lo que va a ser Jaja Calderón Mira, a mí me causaba la misma duda le pregunté a Jaja Calderón hace algunos días en una entrevista que nosotros tuvimos si iban a haber imitaciones porque la gente eso es lo que más que nada recuerda de Jaja Calderón sin embargo él dijo que no que no iban a haber imitaciones que no iban a haber personajes sobre el escenario de la Quinta Vergara quizá tenga guiños de algunos personajes que haya tenido pero no va a mantener la rutina en cuanto a eso va a ser más ligada al chiste rápido al stand up que ya hemos visto así que vamos a ver qué ocurre con Jaja Calderón recordemos eso si hacemos el análisis del público que va a estar hoy día en la noche un público bastante respetuoso que no creo tengo dudas de que Jaja Calderón pueda convertirse en carne para el monstruo el primer devorado por el monstruo ojalá que no y eso porque es bastante incómodo no solamente para el artista en el escenario sino que también para nosotros es bastante incómodo estar cubriendo ahí la presentación de esta artista quiero ir también con hay palabras del director de Alex Hernández quien es el encargado de hacer el balance de esta última jornada de la tercera jornada del festival de Viña vamos con esa entrevista que realizó el equipo que estuvo cubriendo hasta altas horas de la madrugada ahí en la Quinta Vergara y no fue con no fue con Camila no fue con unos acompañantes de atrás que están atrás del jurado que son acompañantes del jurado no con los jurados en sí no fue con ellos no 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 pero es que ellos se echan la culpa hasta las notas o sea tienen todo un juego a echarse la culpa de todo no fue con unos acompañantes de atrás que en algunos casos son acompañantes de jurado y en otros casos no pero no fue con ningún jurado en particular tengo la tranquilidad y el orgullo de decirte que los acopres que escuchaste son de españoles no son nuestros si es el equipo de ellas nosotros lo que hacemos en ese caso es entregar el equipamiento técnico para que operen los técnicos españoles y fueron españoles hay que entender también que son 120 vías de audio que están al mismo tiempo se entiende un poco que haya existido algún tipo de fuga de público porque el público de Isabel Pantoja es bastante más maduro en algunos casos y el horario a veces no es compatible el tono del mono Sánchez siempre supimos que era ese y no hay ningún problema con la chica guayo todo lo contrario estamos felices que la ha ido bien y son diferentes tipos de comediantes él iba a venir el 2016 en ese año exactamente lo que sucedió ahí fue que lo llamaron periodistas chilenos a él para preguntarle si estaba dispuesto a que el monstruo se lo coma y él no entendía de que le estaban hablando llamó y preguntó y averiguó con amigos chilenos y nos dijo que él no estaba dispuesto a venir porque le parecía que era una predisposición básicamente del medio chileno que no era la más adecuada como para él y que se sentía mal ahí están entonces las palabras de Alex Hernández director del festival contextualizo la primera entrevista que le hicimos las palabras que se refieren entonces a este impas que tuvo Isabel Pantoja con uno aparentemente con un miembro del jurado al momento de estar revisando su celular o al momento de estar conversando con otra persona esta jornada continúa entonces hay actividades entre ellas ojo porque es la votación de la reina así que vamos a estar cubriendo y vamos a estar viendo entonces quien se convierte en la reina de esta versión 58 del festival de Viña Carola Carola gracias Esteban te dejamos entonces para que nos cuentes todos esos detalles en la edición de la tarde nos vamos a quedar entonces recogiendo un poco lo que decía Alex Hernández que está todo bajo control así que nos tenemos que quedar tranquilos porque todo está en orden parece en este festival hoy día también se van a dar a conocer los finalistas de la competencia recordemos que este es un festival de la canción y que muchas veces nos saltamos el episodio de la competencia internacional y la competencia folclórica que también se merecen el respeto que dijo Isabel Pantuzca que hay que tenerle a los artistas así que hoy día también vamos a conocer quienes son finalmente los finalistas que se van a van a estar disputando entonces la gaviota de oro de este certamen vamos a esperar qué va a pasar con Olivia Newton-John que estuvo una conferencia de prensa parece un poco agitada por algunas preguntas de los periodistas vamos a ver qué va a pasar con Jaja Calderón con qué nos va a sorprender y esta dualidad a ver qué va a ser chiste corto si va a ser una imitación con qué nos va a sorprender ahora decían que eran imitaciones el problema siento yo lo estábamos hablando fuera de cámara también es que para imitadores como Jaja Calderón como Natalia Cuevas los de antes antes de Stefan Kramer creo que luego de Stefan Kramer la vara ha quedado súper alta y lamentablemente las comparaciones pueden ser súper odiosas entonces creo que él tiene un tremendo desafío esta noche ojalá que le vaya bien me parece en todo caso que lo más inteligente fue estar esta noche no como con Meruane por ejemplo el año pasado que estaba en la noche más compleja en una noche súper juvenil este es el público que ha visto el humor de Jaja Calderón y que por lo tanto lo conoce más y que le puede dar de mejor manera una oportunidad esperemos que le vaya bien la gracia es que el humor le vaya bien y que nos reamos y que además sea un ingrediente fundamental e indispensable en el festival porque también el humor le da esta cierta tensión emocional y distensión también a todos los que van a la quinta y los que podemos disfrutar del festival por la televisión cierra Peter Cetera así que los que van esta noche aprovechen de llevar mantita de ensayar los lentos porque esta noche vuelven los lentos y los que vayan tempranito llenen el cintillo y las calzas para bailar yo sé que a ti te encanta a mi también a mucha gente que nos ve pero tú tienes alguna suerte de duda respecto de cuánto el público se prenda con la presentación de Olivia Newton John porque no tiene de ella no tiene tantas canciones me imagino que las canciones de Gris van a ser las que se van a llevar a mayor atención va a haber una sorpresa porque yo pensaba lo mismo pero Olivia Newton John tiene un manejo de escenario recuerda que ella está haciendo una residencia en Las Vegas que ha sido tremendamente exitosa sobre todo porque muestra que a sus 68 años se mantiene completamente en forma y que además tiene un dominio de escena que hace que la gente participe e incluso yo te diría que dentro de su banda la gente que la acompaña y también la van a acompañar en el rol masculino cuando tenga que interpretar alguna de las canciones de Gris bueno ahí estamos viendo esa es como la dinámica que debiésemos ver hoy estoy segura de que la batería de hit van por los 13 entre las bailables y las románticas y no y es probable que me quede corta ya o sea tú dices éxito seguro Olivia Newton John yo creo que hoy día va a ser una noche de flashback nostálgico ochentero así es que preparémonos para los cintillos y las calzas y pongámonos convocámonos el físico para recibir la pregunta es cómo te vas a despertar mañana Carol no es fácil esto yo les voy a contar a ver qué pasó a ver si a ver si traigo alguna cupucha algo para tejer mañana tempranito algo algo de lo que pase vamos a ver también la interacción que se dé con Olivia Newton John ojo porque hemos tenido muchas críticas yo al menos a la presentación y al tono de la presentación de Chiqui Aguayo ojo con lo que pueda corear hoy día al público ha sido un tema que incluso se le ha llegado a advertir a Olivia Newton John porque todos recordamos a Chucha que estuvo ahí en el escenario no entendiendo nada y que finalmente se pone a llorar y fue un momento donde todos nos sentimos sumamente incómodos a ella entiendo se le ha preguntado se planteó en la conferencia de prensa se le planteó si sabía de la versión que tenía no lo vamos a decir aquí pero es uno de los riesgos de esta noche ojalá que el público se contenga digo yo no yo creo que yo creo que Olivia Newton John es un artista de clase mundial que tiene oficio que tiene trayectoria y que está ansiosa de parar en el escenario como esta sobre todo porque ella ha dicho que yo encuentro que ella en su presentación en Santiago a pesar de que era una presentación acotada una media arena lo que hizo para un público cautivo bastante interesante así que le tengo fe oye nos vamos despidiendo pero vamos a ver Isabel Pantoja otra vez sí por favor ha sido hasta ahora la reina indiscutida hoy se elige la reina de Viña pero en lo musical en lo artístico la reina hasta ahora indiscutida vamos a ver qué pasa con Olivia Newton John pero hasta ahora Isabel Pantoja sin duda ha sido la gran dueña de este espectáculo además viene en un momento perfecto para retomar su carrera abre su tour mundial en Chile en un año en que bueno acabamos de perder a Juan Gabriel en agosto del año pasado todos 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 los astros yo creo que se alinearon para que ocurriera este momento ahí está es tremenda sigue además con un garbo en el escenario con un dominio escénico maravilloso dándose la pausa bueno su hijo ahí en el público también mirándola haciendo estas pausas largas profundas distriónicas teatral intensa me encanta no maravillosa completa un artista absolutamente integral de alguna manera también leía Marcelo Contreras que venía con su crítica hoy día en la tercera y que está también con nosotros en nuestra edición central y él decía que había un contraste con el romanticismo del martes un romanticismo bastante más liviano digamos más hop pero y este romanticismo como ese romanticismo profundo que es capaz de conmover hasta las lágrimas esto es intensidad es dramatismo es un guion yo te diría que casi perfecto casi perfecto y rozando la perfección oye y se va a presentar en Santiago se va a presentar en Santiago también así que me imagino que va a estar absolutamente repleto gracias Carola nos vemos en la tarde que te vaya bien y nos vemos a ver si hacemos mañana yo estoy apostando siempre nos vamos a ver mañana te admiro profundamente levantarte hasta ahora y ir a la Quinta Vergara es un tremendo desafío que vaya estupendo y pasalo muy bien nosotros nos vamos y nos vamos con ella con la señora que se tomó anoche la Quinta Vergara Isabel Pantoja que tengan una excelente jornada que sea un bonito jueves nos vemos